Este viaje que estamos haciendo por el Foro 2. Ay, pero qué bonita casa tenemos, de veras. La neta, tenemos la mejor casa en las mañanas. Sí, sí, hermintia, grande, bonita, con bonito ambiente, buena vibra. Exacto. Oigan, y luego, ¿qué tal? Vamos a hablar de algunos inventos que de plano no fueron nada buena idea. Extraños. Sí, que se intentaron, que se probaron y que nada más fueron un fiasco, como fueron las jaulas para orear a los bebés. ¿Ah, chido? ¿Habías oído alguna vez eso? ¿Un bebé en una jaula? Imagínate, o unas sombrillas para fumar. Y otras cosas por el estilo que realmente fueron inventadas, pero como les digo, fueron un fiasco. Vamos a ver, por si ustedes no lo sabían. A ver. Muchos de los inventos que usamos a diario son el resultado de grandes ideas. Sin embargo, existen algunas creaciones que por más que le echaron ganas, no pegaron ni con chicle. Por si no lo sabías, la jaula del bebé fue un invento muy loco y muy popular en 1930. Según sus creadores, tener a tu hijo colgado de la ventana de tu casa era una práctica muy sana. Pues así podrían respirar aire puro e incluso hacerlos más resistentes a gripes y enfermedades respiratorias. Este invento tuvo tanto éxito que viajó desde Estados Unidos hasta Inglaterra, donde la contaminación le dio fin. Otro invento que al principio no fue muy buena idea fue la creación del papel de baño. Y aunque fue inventado en China por ahí de 1857, usarlo no siempre fue una experiencia tan suave. ¿Puedes creer que antes se usaban hojas, piedras y hasta conchas de mar? Ya despuesito se usó heno, mazorcas de maíz y periódicos. Incluso en el año de 1935, los primeros anuncios de papel de baño presumían la cualidad de estar libre de astillas. La sombrilla para cigarro. Resulta que corría el año de 1950 cuando todo mundo fumaba todo el tiempo. La fiebre por fumar era tan grande que una compañía diseñó una pequeña sombrilla para poder echar humo bajo la lluvia. El invento fue un fracaso total, pues la gente prefería buscar un lugar techado para fumar cómodamente. ¿Cansada de que su chamaco no se concentra a la hora de estudiar? ¿Su hijo se distrae hasta porque la mosca pasó? ¡No espere más porque ya llegó el aislador! Parece broma, ¿verdad? Este invento de 1925 fue creado por Hugo Gernsback y consistía en un casco gigante conectado a un tanque de oxígeno que prometía bloquear cualquier sonido o distractor. El problema fue que bloqueaba tanto la visión que costaba mucho trabajo poder ver hasta tu propio cuaderno. Buenas o malas, este mundo está lleno de ideas. Por si no lo sabías, yo soy Chan. Ideas muy locas desde luego. Sale el sol, lunes a viernes de 8 a 12 del día. Participa en Imagen Televisión.